200 mil personas han consultado en los centros médicos de Medellín por infección respiratoria aguda este año, según los registros que tiene la Secretaría de Salud. Para combatir este virus, a la ciudad llegaron 185 mil dosis de vacunas contra la influenza. En época de lluvia, aumenta la consulta por influenza. El año pasado tuvimos más de 600 mil consultas por infección respiratoria aguda, ¿cierto? Y este año llevamos más de 200 mil casos de consultas por infección respiratoria aguda. Una de las cosas que hay que tener en cuenta con el virus de la influenza es que puede llevar a hospitalizaciones, complicaciones y hasta la muerte. Para estar sano hay que asegurarse con un completo esquema de vacunación. La vacuna que ofrece el Ministerio de Salud de manera gratuita acabó de llegar a la ciudad de Medellín. Ya está distribuida, ya pueden ir a hacerse la aplicación. Tenemos 95 mil dosis para adultos y 90 mil dosis para niños. Podrán recibir la vacuna los menores de dos años y mayores de 60.